Pero Guzmán Blanco, ¿de qué año estás hablando? La administración... Claro, estaba hablando... Ah, 1829. ¿Y la hegemonía de los Gómez? La hegemonía de los Gómez fue un poco más acá. Los Gómez estaban en 1900... No, 1800... Sí, toda la época petrolera de... Sí, en el agua es petrolera, la revolución industrial. Pero eran ayudas que ya estaban fundadas. Incluso cuando Pérez Jiménez, el gobierno de Pérez Jiménez... Pérez Jiménez tenía un proyecto que se llamaba Vaso de Leche. Y era una ayuda estudiantil. Pero Pérez Jiménez, flor de hijo de puta. Sí, no es mentira, pero la economía del país se puso por encima de los norteamericanos. Mi abuelo fue muerto... Fue asesinado en la dictadura de Pérez Jiménez. Perseguido político. Mi tatarabuelo. Yo no debería hablar bien de ese señor. Y no, la verdad que no. Hay 10.000 motivos para hablar más... Pero, en cuanto a economía y seguridad social, Pérez Jiménez fue... Pero vos tenés una mirada liberal de la economía. Sabes, no sé si liberal, pero creo muchísimo, muchísimo en la inversión del sector privado. Ahora, qué raro que estudies en escuela pública y defiendas lo privado, ¿no? En Venezuela la situación es un poco complicada porque... Si bien es cierto que la educación es pública, depende mucho del subsidio de las organizaciones privadas. Y cuando nos tomó el gobierno como tal, la administración del gobierno de Chávez, pues todo fue en decadencia. Yo tengo 26 años apenas. Yo me gradué en el 2009 de bachillerato. Y mi primaria, y por lo menos la primera parte de la educación secundaria, estudié en educación pública. Absolutamente. Pero cuando el Estado toma las riendas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y todo esto, comenzó un adoctrinamiento y un declive de los bienes de las instituciones y de todo, ¿sabes? Empezó una pugna de poder. O sea, yo considero que Maduro no es Chávez ni por asomo. Como eso de que son lo mismo, a mí me parece que es un simplismo bastante... No, no lo son, no lo son. Me parece que es salir, es no discutir nada. Sí, sí. Ahora, puntualizar qué te gusta de quién, qué no te gusta de quién, sin hablar de la situación histórica de tu país, es como abstraerse de que... O sea, es como pensar la población desde un solo sector poblacional. Sí. Y Venezuela, si vos mirás todo el país entero, había un montón de analfabetos antes de Chávez que... No. Bueno, parece que había una diferencia importante, incluso se vio en el voto, había un montón de gente sin DNI. No, 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 no. Los índices de analfabetismo en Venezuela desde 1764 se encontraban en el 20% de la población. Cuando Chávez entró... Pero de qué tasa de información estás hablando, de los medios de información que brindaban información en cadena. En esa época, no puedo darle testimonio concreto porque no existía, ¿yo? Pero en la actualidad, cuando Chávez toma el poder en el 99, el índice de analfabetismo era del 23,2% de analfabetismo en las zonas más rurales de Venezuela. ¿Vos viste el video de Puente Yaguno? Sí, lo vi. ¿No es un hijo de puta Carmona Estanco? Y Nicolás Maduro, ¿qué le dispara al pueblo? Pero si fue armada, pero si fue... Pero no, pero no me parece que sea la posición... No me parece que la posición... Primero que nada, yo no estaba defendiendo a Maduro, ¿me escuchaste lo que dije? No, 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 claro, 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 claro. Pero me refiero a que hacer de cuenta que no hay un problema o que el problema lo trae el que enfrenta al que ya había generado un problema social, me parece que no es una discusión política. Me parece que en ese paro petrolero que usted menciona, el 2002, que es donde se produce todo este revuelo social, porque fueron más de 15 días de protesta y esa movilización nacional, que terminó no solo en Puente Yaguno, sino a nivel nacional y muchos otros puntos críticos, ¿no? Lo que no dicen los medios o lo que no dice la información es quién comienza la parte, ¿no? ¿Quién es el que golpea primero? En toda pelea siempre hay dos. Pero todos los que estaban posicionados como demócratas, anti-chavistas, en ocho días cerraron todo. ¿Cerraron todo cómo? Claro, o sea, cerraron todo canal de difusión que estuviese en contra de ellos, cerraron el Senado, lo que vendría a ser el Senado. No, no, para nada, fue el gobierno que lo cerró. No, si estaba preso Chávez. ¿En el 2002? En el momento que estuvo preso Chávez que le pusieron una pistola en la cabeza y que dijeron que le iban a matar. Cuando el golpe estaba en el 96. O sea, y después durante lo de Puente de Yagú no quisieron hacer lo mismo de vuelta. O sea, no tuvieron una posición democrática en ninguno de los dos casos. Ninguna de las dos partes realmente se ha manejado con la democracia en pleno. Ahora bien, lo que sucedió cuando Chávez cae preso, que le decían el monstruo de esa baneta, es que Chávez entra a la televisora venezolana de televisión con su grupo de militares. Y en ese momento estaba en contra de que se dispare contra el estudiantado. Ellos entraron matando a la gente en Venezuela. Pero Chávez estaba en contra. Pero sí disparó primero. Se lo digo porque mi papá trabajaba al lado de Venezuela en la televisión. Son experiencias vivenciales. Lo que pasa es que la historia venezolana a lo largo de la historia del país se ha visto tergiversada por cada parte. Eso yo no le voy a decir que la derecha es buena porque la derecha en mi país es una mierda. Pero me estás repitiendo la versión de la CNN que no es para nada. No, no, no. Tiene intereses estratégicos sobre la derecha. Yo le hablo como venezolano con un mes en Argentina. No más. Ok. La derecha en mi país es una mierda. Cada quien está por su interés personal. Cada quien está por lucrarse de la desgracia del pueblo. Pero la izquierda de mi país, el gobierno, el sistema gubernamental que tenemos ahorita simplemente quiere empobrecer al pobre para perpetuarse en el poder. Perdón. Y que tampoco es la única izquierda que hay. Perdón. Tampoco. Además. Hay sinfines de grupos que no se imaginan. La política de mi país es como cuando usted agarra chocolate en polvo, azúcar y agua y lo mete en un licuador y se crea una pasta. Bueno, así. En todos lados pasa un poco de todo mezclado. Lo más grave de todo es la desinformación que se tiene dentro de Venezuela. Porque si usted no es un ciudadano, es calle de que está pateando a diario, de que sale y se da cuenta de qué es lo que está pasando. Según la televisión, el gobierno es lo máximo. ¿Me explico? Y según la derecha, el gobierno es lo peor. ¿Según qué televisión? La televisión nacional. Ah, bueno. Pero por eso está bien. Pero estás hablando de la televisión pública. Está bien. ¿Y afuera? Pero según todos los demás medios, es un asco. Sí. ¿Y el orden? No, bueno. Pero me parece que son realizaciones ficticias las dos versiones, me parece. En cierto punto. Lo que pasa es que hay que ver con qué intención y con qué intensidad lo es cada parte, ¿no? Pasa que es un tema albio, ¿no? Esto. Sí, yo creo que sí. Pero, por ejemplo... Aparte, estás hablando de la Venezuela Saudí, de un país petrolero, totalmente. Yo en estos días escuché en un noticiero argentino que decía que la situación alimenticia en Venezuela había mejorado el 10%. Bueno, pero, por ejemplo, el muchacho este que estuvo preso, que estaba contra Chávez y contra Maduro. Leopoldo. Sí, Leopoldo. Lo que propuso es aliarse a Trump y Trump lo que quería era un cierre económico contra Venezuela que le generaba el doble de hambre del que le criticaban que le generaba a Maduro. Pero es que esa no fue la propuesta de Leopoldo. Leopoldo lo que quería era salir del régimen. Leopoldo agarró y aceptó ir a un apoyo norteamericano. No me digas que no, porque lo vimos todos. Ok. Y el presidente de Norteamérica lo que quería era un bloqueo económico. O sea, que lo que estaba pidiendo, en realidad, implícitamente, aunque no lo diga verbalmente, lógicamente, al plegarse a las políticas de Norteamérica, y un bloqueo económico, es el doble de hambre del que hay ahora. Quiere que le diga algo como ciudadano venezolano que salió huyendo. Una sola cosa. Sí. Yo apoyo la intervención americana en mi país. Bueno, ahí está el tema. Y le explico por qué. Sí, soy liberal. Y le explico por qué. Porque, ¿qué más hambre puedo pasar de la que pasé en Venezuela? Si pasé cuatro meses antes de venirme a la Argentina comiendo mango, desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué más hambre quiere usted que pase en mi pueblo? ¿O qué más hambre propone ese diálogo entre Trump y Leopoldo? Pero acá hubo hambre muchas veces y hay zonas de este país que si lo recorres vas a ver que hay cantidad de zonas donde pasan hambre. Y acá estás en un lugar de concentración altísima de riqueza y cruzas allá esa avenida y tenés un tipo durmiendo en la calle. Sí, no, y por aquí hay millones. Bueno, ahora... Pero ¿sabés qué es lo que me llama a mí la atención? Que en Venezuela no es un tipo. No. En Venezuela son familias de seis, siete, ocho. Y cinco niños. Pero acá hubo momentos donde también fue terrible. Y somos un país ganadero que tiene todo territorio lleno de cabezas de ganado y de sembradíos y demás. No tiene por qué haber hambre acá. Mucha gente me dice que la Argentina está... Uno de los principales puntos de quiebre de la Argentina en la actualidad es el tema de salud. Son las políticas que llevó a cabo este gobierno. Yo tengo un hijo de diez meses. Este gobierno, acá tenés un ejemplo claro, está a favor de la intervención norteamericana, pide un préstamo al fondo, hizo el arreglo por la nafta sabiendo que el dólar iba a explotar y al equiparar Aranguren, el ministro de Energía, al equiparar el precio del dólar con el precio de los hidrocarburos, en donde se dispare el precio del dólar, que ahora ya ocurrió, sube todo. Porque sube el transporte, sube toda la cadena de fríos que vos transportás en alimentos y demás, te empieza a subir todo. Entonces el tipo ya de antemano quería encarecer la vida de toda la nación desde una idea política de intervencionista. Ahora, vos preguntale a cualquier argentino que haya realmente estudiado y vivido en este país y se haya involucrado en las luchas sociales de este país históricas. Y te va a decir claramente, si yo estoy en contra de algunas cosas del gobierno anterior, de este gobierno tengo que estar diez mil veces más en contra. Claro. Y que yo quiera que no haya hambre en mi país no significa que yo quiera la intervención norteamericana. Claro, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No puede ser que un país no pueda tener soberanía sobre su propia administración y que tenga que vivir interveniendo. ¿Y qué pasa cuando el mismo gobierno quita la soberanía de ese país? Pero si vos estás diciendo que querés la intervención norteamericana en tu país. ¿Y qué pasa cuando ese gobierno le quita al país su soberanía? Pero ¿cómo le vas a quitar...? A ver, vos podés estar enfrentado al gobierno de tu país, a cualquier gobierno que tengas, de turno, pero las cuestiones de soberanía están determinadas por lo que vos tenés como propio. ¿Te sabes? Por ejemplo, si vos estuvieras... El poder uniencista de Cuba sobre las decisiones políticas en Venezuela. Bueno. Vivencial. Porque tienen una alianza estratégica, sí. No, estratégica no. Los cubanos mandan en Venezuela. Yo pertenecía a una fundación cultural en Venezuela. Y nuestro líder, nuestro presidente, era cubano. No es un nativo. No es una persona venezolana. Venezuela no tiene país, no tiene identidad, no tiene soberanía desde hace 18 años atrás. Porque el primer conflicto que existió fue cuando Venezuela quiso pagar la deuda externa de Cuba y permitir la entrada de estrategias cívico-militares a la soberanía de la patria. ¿Cómo es posible que nuestro ejército, nuestra Guardia Nacional, nuestra policía tenga insignias y eslogan? Como que, por ejemplo, Fidel vive, Chávez vive la lucha cívica. Porque es un gobierno socialista. No, es un ingresismo cubano lo que tenemos en Venezuela. Es latinoamericanista en todo caso, pero no es norteamericanista. Por supuesto, no va a ser del norte, porque estamos en Norteamérica, en Sudamérica. Pero Venezuela no tiene soberanía, Venezuela no tiene patria, Venezuela no tiene identidad. No tiene, en los centros de asistencia médica, se le niega el trabajo a los venezolanos por dárselo a los cubanos. En instituciones de educación pública, en universidades públicas, se le niega la entrada a venezolanos que no son parte de este proceso. Y si son parte, tienen que venir formados de sus universidades, que las llevan cubanos. Pero, ¿por qué vos no pensás a Latinoamérica como, por ejemplo, Simón Bolívar, como una nación buscada para una unificación? Sería espectacular, sería la utopía de Latinoamérica. Todas las naciones unidas, el continente latinoamericano siendo un solo eslogan, una sola bandera. Para no ser devorados por todas las demás economías que... Pero en este punto de Venezuela, donde el salario mínimo equivale a medio kilo de pollo, a medio kilo de pollo, y mi mamá se está muriendo de hambre en Venezuela porque tiene tres días comiendo sopa, mi hijo tiene 11 meses y no le he podido mandar dinero para los pañales, porque no tengo laburo acá y allá un paquete de pañales te cuesta 35 millones de bolívares. Pero la carga histórica de todas esas problemáticas, ¿se la endilgás a Chávez? ¡Claro! ¿Sola? ¿Vos le endilgás la carga? No, a mí, perdóname, pero me parece que no. Yo estudié, para poderle hablar a usted en este momento, muchísimo acerca de la historia política de mi país. Muchísimo. Y si bien es cierto que en el periodo antes de Chávez, los estratos sociales estaban más marcados, era pobre el que quería... Hay una contradicción enorme entre lo que decís, porque si decís que la utopía de Bolívar te interesa, ¿cómo podés estar a favor de la intervención norteamericana? Porque nos estamos muriendo de hambre. Ah, bueno, pero entonces, te vuelvo a repetir, hay una realidad urgente que cambia tu visión política, entonces. Sí, me estoy muriendo de hambre, me estoy muriendo de hambre. Mi hijo nació en el banco de una plaza pública en el Pastororo Pesca, en un banco, señor, ahí. ¿Qué identidad? ¿Qué soberanía? ¿Qué país? Y me disculpa la expresión. ¿Qué país de mierda? ¿Qué hablamos? ¿De qué situación política, social, económica hablamos? No hay Venezuela. Pero ¿por qué no es mejor buscar una solución? O sea, no hay ningún cerebro en Venezuela que pueda tener una idea económica independiente de Norteamérica. Yo no lo conozco. No, 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 pero te pregunto. Bueno. No lo conozco. Pero entonces, ¿cómo puede salir una crítica hacia algo que no existe? Bueno, principalmente, la derecha de mi país, como se le dije anteriormente, cada quien está por su interés económico y en una vivencia que del día a día se sabe. Pero entonces, ¿no es esa la solución? Entonces, ok. Por ahí no es la solución, entonces. Obviemos la parte de la intervención, busquemos otra vuelta. El gobierno que entre en este momento, si por supuesto sale este, ¿no? Lo primero que debería hacer es, para mejorar la economía de forma rápida, abrir otra vez la empresa privada. ¿Otra vez la empresa privada? Completamente. ¿Por qué no se puede pensar de otro modo? ¿Por qué no se puede pensar? Por ejemplo, te hago una pregunta, pero déjame terminar el concepto y después te escucho todo lo que me quieras decir. ¿Por qué no se puede nacionalizar todo, absolutamente todo? Y el ingreso per cápita de los recursos de la nación entera se dividen a nivel poblacional por el rango de PBI merecido dentro del marco de los derechos sociales que son alimentación, techo, educación, salud... Todo este beneficio, claro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que quedar en manos de otros? Porque en este momento, la empresa pública, que es el 80% del piso económico de Venezuela, lo tiene el gobierno. Y las azucareras más grandes de Latinoamérica están en quiebra. Pero eso ya lo habíamos discutido antes. Nosotros lo que estábamos hablando es de cómo hacer algo... Del proceso, claro. Claro, cómo crear un proceso de... No, fíjense, sería una estrategia económica un tanto más complicada, ¿no? De ejecutar, ¿por qué? Porque hay que recuperar espacios, hay que recuperar maquinaria, hay que recuperar fincas... Sí, como cuando se quiso nacionalizar la Polar y se armó un quilombo terrible. Exacto. Es la única empresa privada actualmente que funciona en Venezuela. ¿Por qué? Porque el resto de las azucareras, arroceras, las fábricas de pasta, de aceite que tiene el gobierno funcionan al menos el 5%. Entonces, el país no tiene capital y la deuda externa supera 3 veces la producción mensual de petróleo en 30 años. Entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos que, para que eso quede dentro de nosotros mismos, de no abrirle la puerta a otro dueño, por así decirlo... Sí, a otro explotador, ¿por qué? Tendríamos entonces que buscar la forma de que alguien nos prestase dinero para recuperar el sector industrial, luego pagar ese préstamo y una vez pagado ese préstamo... Vamos a ponerlo de otra manera. Vos sos dueño de un almacén que es donde vivís. Hagamos de cuenta que Venezuela es un país, es un almacén en realidad. Vos sos uno de los muchos que nacieron en ese almacén. Tu almacén está quebrado, pero todavía tenés cosas para vender. Me parece que lo más interesante que tenés por hacer como forma primera e inmediata es garantizarte que lo que comercialices de lo que te queda en tu almacén, logre refinanciarte a vos... Claro, recapitalizarse. Poder seguir andando, pero además que te alimente. Claro, claro. Sería lo más idóneo, ¿no? Bueno, claro. A lo que voy es a eso. El problema... Ahora, vos me estás diciendo que un país rico en petróleo, y que no es solamente en petróleo, ustedes son ricos en minería también. No, venidos carguros, minerales. No, y aparte son ricos en minerales y además tienen costa. O sea, conozco el lugar, viví dos años y medio allá, tengo familia allá, tengo familia en Valencia, tengo familia en Caracas y en Marquisimete. Ah, yo sé Marquisimete. Y ahora, digo, me parece, y aparte que es un lugar de explotación turística, la isla Margarita va gente que gasta fortunas. Sí, todavía se mantienen un poco... Y después tienen unos hoteles que son de lujo, que son, bueno, que sabemos cómo se han construido y sabemos cómo es el tema. Me parece que tienen cantidad de cuestiones para explotar. Sí, sí. Y no tienen por qué quedar en manos extranjeras. Quizás haga falta un cerebro pensante, político, porque yo soy un ciudadano de calle, yo no tengo mucho que ver con eso. Yo te entendí, tú, o sea, no es que me abstraje. No, 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 claro, claro. Pero sí hace falta un líder que proponga. ¿Por qué? Porque, ajá, yo habré podido estudiar todo el proceso político, económico, las mejoras, las mejoras, lo que viví, lo que dejé de vivir, lo que gasté, lo que dejé de gastar. Sí, pero ahora bien, si la propuesta es... Cambiar de dueño no es cambiar el problema. Eso es lo que voy a decir. No, definitivamente. Cambiar de dueño no... Pero si en este particular... Claro, porque vos sentís que se está quemando la casa y que hay que tirar agua de algún lado. Claro, en este particular sí es necesario salir del gabinete gubernamental y eso de verdad, de verdad no entra en duda, bajo ningún concepto, al menos de que usted sea izquierdista. Cuando empezamos este diálogo, yo te hice una puntualización muy, muy determinante, te dije, para mí hay cosas de Chávez que me gustaban, para mí Maduro no es Chávez, te lo dije desde que arrancaba. Sí, no, 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 definitivamente. Yo no hice ninguna defensa de Maduro. No, tranquilo. Así que no podés tampoco... Pero... Y básicamente no la hago porque creo que lo único que puede haber hecho alguna vez de bueno este tipo, tampoco fue idea de él. No. ¿Entendés? Sí. O sea que... No, no, no... Sí, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero insisto en el tema de que cambiar de dueño no es terminar con un problema, es comprarse otro nuevo. O sea... Los venezolanos teníamos esa mentalidad de más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Sí, eso se aplica en todos lados, acá también, sí, y no sirve. Y no. No sirve. No, no, no. Nos pasó lo que nos está pasando por tener esa filosofía, porque se avecinaba, se dejaba ver, el dólar sube por lo menos entre 100 y 120 puntos diarios, ya un dólar en mi país equivale a 5 millones de bolívares. Sí, igual vos no te das cuenta que hay un plan que es internacional y que está manejado por los mismos tipos que son los únicos que se benefician siempre. Sí, bueno, yo le digo, definitivamente, yo lo que quiero para mi país, para mi patria, es tranquilidad. Si la podemos obtener por nosotros mismos y seguir la idea o los fundamentos de nuestros padres independentistas, estoy completamente enamorado de la idea. Pero nos estamos muriendo de hambre, necesitamos una mano... ¿Una solución urgente o un paliativo ya? Ya, es que no hay tiempo, no hay tiempo, se lo juro. Mire, las reservas petroleras de mi país están al 1%, las reservas... No hay oro en el Banco Central, las reservas de oro fueron vendidas, fueron robadas, ya ni se sabe qué mierda pasó con eso. Mira, la gente... Yo tenía un alumno que le daba clases, que comía de la basura y se murió de una infección, no tenía casa, mi hijo está sin pañales y tiene 11 meses, mi mamá está con serios problemas de desnutrición y le hablo de mi entorno, de mi microcontexto. ¿De qué buscaste el laburo acá? Mire... ¿De todo? De todo. ¿En serio? De todo. Pero bueno, ya ahorita se está dando un buen proyecto, gracias a Dios, eso nos ha generado un buen...